Mira estas gafas de sol muy facheras. Es un nuevo ítem limitado gratis, conséguilo antes de que sea tarde. Ingresa a la experiencia de hobby, pero estás en una bicicleta. Ni bien entras, harás clic en Free UGC Event. Clic en el botón amarillo Teleport. O simplemente atraviesa la puerta del evento. Yo ni bien entré ya estaba en ese mundo, así que no me teletransportaba. Para obtener el ítem, completa el hobby temático de piedra, papel, tijera. Sí, otra vez te lo tenés que pasar. Por el momento solo funciona en servidores privados, que son gratis. Son como 50 niveles, por eso no te voy a mostrar como me lo paso. Hay algunos suertudos que reciben el ítem por la mitad del hobby, supongo que se debe a un book. Yo seguí metiéndole a la bicicleteada, pedaleando en línea recta hasta el final. Y cuando te pases todo el hobby, te saldrá el clásico cartel de compra por cero robux, siempre y cuando queden copias disponibles. Listo oro, ítem conseguido. Eso es todo, y no te demores que después ya no se podrá conseguir. Chao.